Buenos días, estamos aquí en el edificio del Ceiba, en la comunidad San Joseba Rubento, con la amiga... Vianesa Mieres. Vianesa, queríamos que nos hablaras por favor del caso que afectó a los trabajadores de la biblioteca, en el caso del Estado Miranda. Bueno, sí, este... Yo ingresé al Instituto Autónomo de Biblioteca de Información de Miranda y a BIN en el año 2005, con el mandato de Diosdado Cabello, y en el 2010 fui despedida, sin causa justificada, por el actual majunche fascista, Caprilli Radoncki. Esto con la única excusa de que no había presupuesto para las bibliotecas. Fuimos despedidos casi 400 personas y no reconocieron el trabajo, nos pasaron, como quien dice, factura, por ser simplemente chavistas. Esa es la única conclusión que tenemos, por ser chavistas nos despidieron sin justificación alguna. ¿Le pagaron sus prestaciones sociales? Me las robaron, porque me dieron 12 bolívares, con 5 años y medio. ¿Cómo fue eso? Este, no, que no tenían dinero, que sacaron unas y mil, mil excusas en el expediente de servicio, donde solicitaba delante de prestación y todo lo demás, y me robaron. ¿Tú hiciste la denuncia pertinente al Ministerio del Trabajo? Sí, frente al Ministerio lo hice en los teques. ¿Qué te dijeron? Este, que esperáramos, que esperáramos, y allí se quedó la espera. ¿Cómo se llama la persona del Ministerio del Trabajo a la cual tú contestaste y que está teniendo tu caso? Miren, no recuerdo el nombre, pero sí tenemos el acta donde nos... ¿En qué oficina fue? Eso fue en la residencia Caracas, en los teques. Recuerdo... ¿Y en qué año? En el 2010. ¿Y se hizo la denuncia? Se hizo la denuncia. ¿Que no ha obtenido respuesta? No hemos obtenido respuesta. Si tú pudieras decirle algo a la Ministra del Trabajo, que es camarada, que está comprometida con este proceso, ¿qué le pedirías tú con relación a tu caso y a tus compañeros que estén pasando por esto? Bueno, que reconozcan el trabajo que nosotros hicimos en biblioteca, que fue muy bueno, y que saquen a esa gente de allí, porque sinceramente no sirve. No cumplen con las actividades que nosotros hicimos y que ganamos muchísimo espacio en todas las comunidades y en las bibliotecas. Que nos ayude a que saquemos a esa gente. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántas personas votaron en esa transición? Casi 400 personas. 300 y dele. Todas chavistas. Porque no se conoce ningún caso que sea opositor. Todas chavistas. Pero el candidato de la oposición, Capriles Ramos, que dice que no tiene distinción en color. Eso es, mire, allí lo único que le puedo decir que todas las personas que salimos de biblioteca éramos chavistas. Allí quedaron sus cuerdas de gente amarillo. Todos los que quedaron allí son amarillos. A excepción de otras personas que nos despidieron porque se iban a quedar solos. Pero lo que éramos empleados fijos y éramos empleados de confianza, chavistas, chavistas, salimos. ¿Ante qué otros entes han hecho la denuncia? Mira, se hizo ante la vicepresidencia de la República. Hay un grupo de compañeros que introdujeron un documento comenzando el mes de mayo en la Asamblea Nacional. Y estamos esperando respuestas de parte del ciudadano Diosdado Cabello, del diputado Diosdado Cabello y su grupo de abogados que ya están como que sobre la marcha con este tema. Bueno, gracias. Estamos reportando aquí a Luis Rincón y el equipo de AfroTV en conjunto para todos ustedes. Gracias.